Gracias. Gracias a todos por estar acá y por esta invitación a enseñarles, a contarles un poco del universo. Lo que decía Marisol es cierto y les adelanto además que hace mucho, mucho tiempo atrás soñábamos lo mismo. Acuérdense de eso. Entonces yo quiero empezar esta presentación mostrándoles este timelapse. Debería estar moviéndose esta cosa, pero no se mueve. Y la pregunta, quisiera partir por algo básico. La pregunta es, ¿de dónde viene todo? ¿De dónde vienen los árboles? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde vienen los slimes? Esa cosa asquerosa que están jugando adelante. La verdad es que es una pregunta muy profunda. Y nosotros, y en realidad podemos llegar a nosotros, ¿de dónde venimos nosotros mismos? Y un punto de partida podría ser crear un árbol genealógico. Entonces empezamos con una foto nuestra, ponemos una foto por ahí, y de esa foto salen dos ramas. Y tenemos en una rama al papá, en otra rama a la mamá. Y de esa salen nuestros abuelos. Y así podemos avanzar atrás en el tiempo, ¿cierto? Entonces podríamos entender un poco de dónde venimos. Curiosamente, si avanzamos mucho en el tiempo, todos estos árboles genealógicos de cada uno de ustedes van a terminar con una imagen del fondo del mar. Porque ahí creemos que es donde se inició la vida. Pero nosotros queremos ir incluso más allá en el tiempo. Queremos ir más atrás de eso. Y entonces tenemos que empezar a buscar pistas en otros lados. Las pistas ya no las tenemos que buscar en la Tierra. Para encontrar esas pistas tenemos que mirar hacia arriba. Tenemos que empezar a mirar las estrellas. Entonces, cuando miramos hacia arriba nos encontramos con un panorama totalmente distinto. ¿Cierto? Ya no vemos lo que vemos en la Tierra. Nosotros vemos estrellas, vemos planetas, vemos galaxias, vemos grupos de galaxias. Y a todo esto, todo esto que vemos lo llamamos el universo. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿tuvo un origen en el universo? ¿O existe desde siempre? Esta es una pregunta que nos hemos hecho desde hace mucho, mucho tiempo. Y la respuesta hoy día la conocemos. Y la conocemos justamente porque estudiamos estos objetos, que son las galaxias. Estudiando estas galaxias es que pudimos revelar uno de los grandes secretos del universo, que es su origen. Entonces, para que puedan ver por sus propios ojos cómo se formó el universo, cuando ustedes entraron les entregaron unos globos y este es el momento de usarlos. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que inflen los globos un poquitito, no mucho. Por ahí. Así, no mucho, no mucho, no mucho. Entonces, quiero que ahora miren esos globos y ustedes lo que tienen ahí es una representación del universo. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que el universo es este globo. Y si ustedes se fijan, tratemos de que no se desinflen los universos, por ahora. Y si ustedes ven, ahí hay galaxias. ¿Cierto? Entonces, tenemos un universo con galaxias. Fíjense entonces ahora la distancia que tienen estas galaxias entre unas y otras. ¿Ok? Fíjense las distancias. Fíjense cuánto se separan estas galaxias en el globo. Y entonces, ahora vamos a ir a la segunda parte. Ahora vamos a inflar mucho más el globo y me van a decir qué es lo que pasó con las galaxias. Más. Inflar un poco más y fíjense. Fíjense lo que está pasando con esas galaxias que están ahí. Las galaxias se separan. ¿Cierto? Y eso es exactamente lo que nosotros hoy día medimos con nuestros telescopios cuando apuntamos hacia las galaxias. Nosotros vemos que todas las galaxias en el espacio se alejan unas de otras. ¿Ok? Y por lo tanto, concluimos que el universo está en expansión. Fíjense que no es que las galaxias se muevan dentro del universo, dentro del globo. Es el globo, es el universo el que se expande. Es el espacio el que se expande. ¿Ok? No son las galaxias. Entonces, si nosotros pensamos y dijéramos que queremos ver esto mirándolo hacia atrás, en una película hacia atrás. ¿Cierto? Podríamos ver qué es lo que pasó en el universo. Entonces, vamos a hacer esa prueba. ¿Ok? Para ver, porque podemos pensar hacia atrás en el tiempo. ¿Cierto? Podemos llegar a... Si la galaxia cada vez se aleja más, entonces atrás en el tiempo estaban más cerca. Entonces, ustedes pueden ver lo que pasa y a la cuenta de tres van a saltar sus globos. Uno, dos, tres. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros deducimos que pasó con el universo. ¿Ok? Fue un poco rápido, yo sé. Y por lo tanto, yo les voy a mostrar aquí un poco más en detalle lo que le pasó al universo. Entonces, ese era el globo que ustedes tenían. Todavía hay universos volando por ahí. Entonces, ese es el universo que ustedes tenían en sus manos, ¿cierto? Y si nosotros pensamos que ese universo está en expansión y que mañana esas galaxias van a estar más alejadas, quiere decir que si retrocedemos en el tiempo, ¿cierto? Cada vez esas galaxias estaban más juntas. ¿Cierto? Y por lo tanto, si vamos muy atrás en el tiempo, llegamos a que estábamos ahí. En un punto. ¿Cierto? Entonces, nuestra conclusión sería, todas las galaxias, toda la materia, todas las estrellas, incluso, en cierto sentido, nosotros mismos, con el amigo que les cae mal, con el cantante favorito, estábamos ahí. ¿Ok? Yo aquí ese punto lo dibujé grande, muy grande. Pero en verdad es muy chico ese puntito donde estaba todo. Imagínense, ¿han visto alguna vez un piojo? ¿Sí? Ok. Entonces, métanse ese piojo en la cabeza. Ese puntito era más chico que la mugre que estaba en la uña del dedo chico del piojo. Más chico que eso. ¿Ok? Entonces, lo importante es que de ese punto estábamos nosotros bastante, digamos, apretados, ¿cierto? Si estábamos todos ahí bastante apretados. Y ahí está la respuesta de por qué hace mucho tiempo, cuando dormíamos, soñábamos lo mismo. Estábamos ahí. Y una cosa muy importante. En el universo, en ese espacio, estábamos todos. No había distinciones. No importaba la clase social, no importaba la raza, el color de piel, ni la tendencia sexual. En el universo, somos todos iguales. ¿Ok? Las diferencias las hacemos nosotros. Ok, entonces, así estaban las cosas. Entonces, estábamos en este puntito. Y después, y de repente, ¡bang! Este puntito explotó, ¿cierto? Y ahí nació el universo. O sea, en ese momento, se creó el espacio, se creó el tiempo y se creó la materia. Antes no había nada. No tiene sentido preguntarles qué es lo que había antes. Es en ese momento en que nace el universo. ¿Ok? Y cuando hablo de materia, me refiero a que en este universo se crearon dos átomos principales. ¿Ok? Uno es el hidrógeno y el otro es el helio. Esos son los dos átomos que se crearon en el Big Bang. Los otros vamos a ver dónde se formaron después. El hidrógeno es un átomo bastante conocido para todos nosotros. Básicamente, es lo que tenemos en el agua. Cuando ustedes toman agua, la mayoría de esos átomos son de hidrógeno. Y la mayoría de esos átomos vienen del Big Bang. Y el segundo elemento, que es un poco menos conocido, es el helio. Y el helio es interesante porque es el segundo elemento, digamos, más abundante del universo. Y porque tiene ciertas características. Vamos a preguntarle a quiénes los manios tienen un poco de helio para mostrarles. Muchas gracias. Entonces, acá tenemos, adentro de este globo, tenemos átomos de helio. Y estos átomos que están acá adentro también vienen desde ese tiempo. Y hay varias cosas curiosas que se pueden hacer con este helio. Y una de ellas es que cuando uno lo aspira, cambia el tono de la voz. Entonces, Y así es mucho más entretenido hablar del Big Bang. Ok, ojalá que no me quede así mucho rato, pero bueno. Bueno, otra cosa importante. Nosotros hacemos cálculos con papel y lápiz y llegamos a que esa explosión se produjo hace 13.800 millones de años. Un número incomprensible para nuestro, digamos, día a vivir, porque realmente estos números tan grandes no los conocemos bien. Pero en astronomía se trabaja con números grandes. Entonces, pero hay un truco. Hay un truco para que nosotros podamos entender qué tan grande es este número. Entonces, el truco consiste básicamente en lo que hacen los arquitectos. Los arquitectos cuando quieren hacer un edificio, hacen una maqueta, ¿cierto? Y por lo tanto deciden que, por ejemplo, un metro va a ser un milímetro. Y les hacen una maquetita chiquitita y esa es una representación del proyecto que van a hacer. Nosotros podemos hacer lo mismo acá, ¿cierto? Podemos decir, hagamos que esos 13.800 millones de años, y así nos olvidamos de ese número, correspondan a un año calendario de nosotros. Entonces, lo que sucede es esto. Esto es una idea muy genial de un astrónomo muy famoso que se llama Carl Sagan. Y entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver cuánto dura cada año, ¿cierto? Un mes son 1.150 millones de años. Y por lo tanto, en este calendario, no podemos olvidar del tiempo que ha ido el Big Bang, del universo. Y tenemos que el primero de enero, si nosotros decidimos que el primero de enero se formó el universo, ¿ok? Recién en marzo apareció nuestra galaxia. En agosto, nace el sol y nace la Tierra. Y básicamente, todo lo otro que conocemos es en diciembre. Imagínense ahí, por ejemplo, los dinosaurios, que yo sé que a ustedes les gustan mucho, a algunos niños de ustedes. ¿Aparecieron? ¿A ti no? Bueno, ahora te va a gustar porque... Aparecieron el 25 de diciembre, y ellos estaban felices de la vida, y de repente cayó un peñascaso, y desaparecieron. Vivieron solo cinco días en este calendario. Imagínense, muy poco. Para nosotros es muy importante que haya caído ese meteorito, en realidad, porque gracias a eso, hoy día somos nosotros la especie que domina el planeta. Así que, le debemos la vida a un meteorito, ya que los dinosaurios no estudian astronomía. Eso también es muy importante. Entonces, todo, 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 todo lo que somos nosotros, ocurre el último día de este calendario. Imagínense, el 31 de diciembre, nosotros aparecemos en el último segundo de este calendario. Eso les dice que nosotros, como especie, somos realmente un suspiro en este universo. Entonces, ¿qué es lo que se produjo a partir de este Big Bang? Se produjeron muchas cosas. Dijimos, átomos de hidrógeno y de helio. Esos átomos de hidrógeno y de helio se acumularon en nubes, ¿cierto? Y de estas nubes nacieron estrellas, que también están hechas de átomos. Aquí, por ejemplo, se ven estrellas que están naciendo, por lo tanto, esta es una maternidad estalar. Cada día nacen muchas estrellas en el universo. Y aquí les tengo una de esas estrellas, una estrella muy importante. ¿Alguien sabe cuál es? El Sol. Esta es nuestra estrella, ¿cierto? Es una estrella, entonces, que nosotros la queremos mucho. ¿Y qué tamaño tendrá este Sol? ¿Tenemos alguna idea? Es difícil saber cuál es el tamaño de una cosa cuando no la comparamos con otra. Entonces, lo que vamos a hacer, para hacernos una idea, es lo mismo que hicimos con el calendario, ¿cierto? Que comprimimos la vida del universo en un año. Ahora vamos a comprimir nuestro Sol a una pelota de fútbol. Entonces, por aquí deberíamos tener una pelota de fútbol. Este sería nuestro Sol. Vamos a ponerlo así. Y entonces, ahora, lo que nosotros queremos saber es de qué porte sería la Tierra y la Luna. Y para eso, vamos a ir acá. Esto tengo que hacerlo con mucho cuidado porque aquí vive mucha gente. Y esto es básicamente, no sé si se puede ver, lo que somos nosotros. Somos esta pelotita al lado de este Sol. Un millón de estas caben adentro de este Sol. Y eso no es todo, porque ustedes piensan... Generalmente uno ve el sistema solar como si tuvieran todos estos planetas apiñados, ¿cierto? Pero la realidad no es así. De hecho, este Sol, si queremos además considerar las distancias, este Sol no tiene que estar acá. ¿Ok? Tiene que estar allá. Buena. Minarquero. Ok. Entonces, si consideramos las distancias, entonces... Yo se los voy a poner aquí para que puedan ver lo que me estoy refiriendo. ¿Cierto? Si consideramos las distancias, entonces nosotros somos este pequeñito planeta, ¿ok? Que a esta distancia, ¿cierto? Así es el sistema escala, en verdad, el Sol. Da vueltas, ¿ok? Alrededor de esa pelotita. Y cada un año, cuando pasamos por acá, prendemos fuego artificial y nos abrazamos. ¿Ok? Esto es nuestra... Y fíjense, esa distancia, esa distancia entre el Sol y la Luna, es la que tendría en esta escala también. Esa distancia es la máxima distancia que como humanidad hemos llegado hasta el día de hoy. Ese salto de ahí. Hace 50 años con las misiones Apolo. ¿Ok? Lo que nosotros hoy día, que es lo que estamos mirando hacia el futuro, queremos ir a Marte. ¿Cierto? Y Marte sería más o menos como una pelotita un poquito más chica que esa, ¿cierto? Agarramos la mitad de la distancia de aquí al Sol y la ponemos atrás del escenario. Ese es el próximo paso que queremos hacer. Nueve meses de viaje. Ojalá que acá alguno sea un futuro explorador de este planeta. Y aquí entonces les muestro, esta no es una nave extraterrestre. ¿Ok? Esta es otra foto de nuestro árbol genealógico, del árbol genealógico que les hablé en un principio. Esta es una foto, típica foto que tenemos nosotros cuando estamos en la clínica en los brazos de nuestro papá. Ahí estamos naciendo. ¿Ok? Esta es la foto de un sistema solar recién nacido. Ahí al centro pueden ver una estrella, una estrella que está naciendo. Y todo ese polvo que está alrededor es donde se forman los planetas. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿dónde está el planeta más cercano? Porque en algún día a lo mejor queremos agarrar nuestras naves espaciales, ¿cierto? Ir a visitar otros planetas porque a lo mejor nuestro planeta lo estamos destruyendo o nos quedó chico. Y resulta que si representáramos la estrella más cercana con una pelota igual a esa, estaría a 7.800 kilómetros de acá. O sea, yo tendría que poner esta pelota aquí y la otra en Nueva York. Y ese es el viaje que nosotros tendríamos que hacer para llegar allá. Sería, con la tecnología de hoy, un viaje de alrededor de 20.000 años. O sea, tendríamos que reproducirnos adentro. ¿Cierto? Si parten ustedes, niños, a lo mejor llegarían los tatarataratarataratatata nietos 200 veces. Esos serían los que llegarían acá. Bueno, esto es solo para mostrarles que todos los días caen restos del sistema solar sobre nuestras cabezas. Esto es lo que sobró de cuando se formó nuestro sistema solar. Nosotros lo llamamos estrellas fugaces. Estos pedacitos caen de repente sobre nuestras cabezas. Así que la próxima vez que se van a ver el pelo, sepan que por el desagüe se está yendo material extraterrestre. Las estrellas también mueren. Las estrellas pareciera que no cambian en el tiempo, pero las estrellas tienen un ciclo. Y este es justo un caso de una estrella como nuestro Sol, cuando cumpla 5.000 millones de años más. O sea, dentro de 5.000 millones de años más, nuestro Sol va a morir. Y si es que existe algún astrónoma extraterrestre, va a ver eso cuando punde su telescopio para acá. ¿De qué estamos hechos entonces? Exactamente. Esa familia está hecha de legos. Y curiosamente nosotros también estamos hechos de legos. Y esos legos son los átomos. Bueno, pero esto, entonces, nosotros estamos hechos de este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, sí. Y con legos nosotros podemos armar lo que queramos. Con átomos podemos armar también lo que nosotros quisiéramos. ¿Ok? Sabemos que en el Big Bang se creó solamente el hidrógeno y el helio. ¿De dónde vienen los otros? Estas son las fábricas de legos. Las estrellas. Las estrellas, cuando mueren, en su vida, las estrellas producen muchos, cocinan legos nuevos. Parten de átomos simples y producen átomos cada vez más complejos. Y cuando mueren, los expulsan al espacio. Entonces, son como flores. Son como flores que fertilizan el espacio y lo enriquecen. Y después de ese material nuevo, se forman otros planetas y posiblemente la vida. Por lo tanto, de ahí es de donde nosotros básicamente venimos. Entonces, aquí tenemos dos lecciones. La primera. Si las estrellas no mueren, nosotros no vivimos. Y la segunda es que estamos hechos de material extraterrestre. Todos los átomos de nuestro cuerpo se crearon fuera de la Tierra. Después la Tierra fue la que agarró y ensambló todo. Pero nosotros, todos, somos hechos de material extraterrestre. Y ahí estamos nosotros. Esa es nuestra galaxia. Esa no es nuestra galaxia porque es muy difícil viajar y sacar una selfie. Pero esa es nuestra galaxia y nosotros compartimos una posición aquí con otras 100.000 millones de estrellas. Y vean eso. El universo está lleno de galaxias. Nosotros en algún minuto pensamos que éramos el centro del universo. Pensamos que todo giraba en torno a nosotros. Hoy día no somos más que una de esas 400.000 millones de galaxias en este universo que es enorme. Y esto nos hace soñar mucho porque las posibilidades que nosotros vemos de que exista vida en otro lado, ¿cierto? Nos hacen soñar. Y de hecho, es muy probable que cada una de las estrellas de estos planetas tenga, de estas galaxias, todas las estrellas tengan planetas. ¿Quieren saber cuántas estrellas hay en el universo? Ya. Entonces, vayan a la playa, agarran un puñado de arena, cuentan eso. ¿Cuáles son las de arena? Después cuentan todos los granos de arena de la playa. Y después cuentan todos los granos de arena de la tierra. Eso es más o menos la cantidad de estrellas que hay en el universo y que nosotros podemos observar. ¿Ok? Esto parece que lo voy a saltar. Entonces, uno de los productos... Esta imagen a lo mejor no es tan llamativa, pero aquí hay uno de los productos más interesantes. Uno de los productos más interesantes del Big Bang. Uno de los más increíbles. Después de 9.000 años de evolución de nuestro universo, y de muchas estrellas que fueron enriqueciendo el medio con los legos, ¿cierto? Con estos átomos nuevos. Se formó ese puntito que está ahí. ¿Ok? Al principio fue muy violento ese puntito inerte. No tenía de dónde sacar vida, pero cuando se enfrío se dieron las condiciones para que reacciones químicas produjeran material orgánico, entre ellos aminoácidos y nucleótidos. Y esos derivaron en proteínas y moléculas de ADN. Luego parece que en el fondo del mar estuvo el paso de la química a la biología. Y ahí se formaron las primeras células. Y de esas células después se formaron los seres pluricelulares. Y después hubo una explosión de evolución debido a esa elección natural, donde se formaron seres cada vez más complejos, desde los peces hasta los dinosaurios, para culminar todo este proceso con la aparición de nosotros. Hasta donde sabemos, este es el único puntito en el universo donde hay vida. Pero puede que esto no sea lo más relevante. Yo creo que lo más relevante es que en este puntito hay seres con conciencia. El primer charlista de este congreso nos habló de la conciencia y él nos decía que sin conciencia nada existe. No hay nada. Por lo tanto, sin conciencia tampoco existe el universo. Imagínense si ese meteorito no hubiese caído en la Tierra hace 65 millones de años atrás. Hoy día la Tierra rebosaría de vida. Pero estarían los dinosaurios. Y los dinosaurios no se habrían dado jamás cuenta que hay un universo. Y ahí está la diferencia con nosotros. Nosotros somos seres con conciencia. Y por lo tanto, desde ese puntito de ahí, es que observamos el universo buscando nuestros orígenes. Somos básicamente el universo conociéndose a sí mismo. Bueno, para terminar, quiero mostrarles que hace algún tiempo atrás soy coautor de este libro donde trato de contar básicamente muchas de las cosas que hoy día les conté acá para niños sin fórmulas, tratando de ser bastante lúdico. Y estará a la venta en marzo. Y luego, en noviembre, debería salir ese segundo libro que se llama de Bruno y la Luz. Y es donde Bruno va a aprender cómo a través de la luz podemos estudiar todo el universo. Los dejo invitados también a una página de Instagram, donde periódicamente estoy publicando cosas de astronomía para acercar la astronomía a la gente. Y finalmente, yo pertenezco al Instituto Milenio de Astrofísica. Un instituto donde nos preocupa mucho la ciencia, pero también nos preocupa mucho acercar a la comunidad a la astronomía. Y por lo tanto, les recomiendo también que sigan ese sitio. Vamos a estar para el eclipse el 2 de julio. ¿Cierto? Eclipse de sol total en Chile. Vamos a estar cubriendo eso. Así que los dejo invitados a que nos sigan. Y les doy las gracias por haberme escuchado. Agradecemos a Rodrigo y el Big Bang.